Pues sí, lo acabas de decir muy bien, mi querido Mau, ya está aquí Paulina Madraza con los ojos. Que viene bien, lo que pasa es ser su escote. No puedo verla con esos ojos. Está bien sucia. ¿No te quiero ver con esos ojos? Es que hace calor hoy. ¿No hace calor hoy? No, Paulina. Sí, bueno. Andas bien sucia. Y la veo de perfil así como que no quiero. Sí, no, el calor no está. Chisa, chisa. Como que se le van los ojos a Carlos. No, es que hoy hace calor, entonces por eso pues un poquito más destapadita. ¿Por qué tienes tanto calor? ¿Cómo te fue anoche? ¿Qué hiciste? Es que yo quiero contarles qué pasó anoche. A ver, ustedes díganme. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué pasó anoche? ¿Me pueden contar o no me pueden contar qué pasó anoche? Creo que andas perversa, eso no lo podemos practicar. Yo me quedé dormido a las 7 de la noche, entonces no pasó nada en mi caso, pero en el Pau yo creo que sí. ¿Tú tienes cara como de que sí pasó algo anoche? ¿Me ves de buenas o no? Te veo muy contenta y con una gran sonrisa, así es que definitivamente a Pau sí le pasó algo bueno anoche. Sí pasó. Sí pasó. No lo puedo decir aquí porque me van a correr y llevamos muy poco de programa y estoy incontenta. Sí, y quiero mantener mi trabajo. Quiero mantener mi trabajo todavía. Qué bueno, Pau. Pues yo sí quiero contarles que anoche sí pasaron muchas cosas y fueron los premios Fénix, que premian a lo mejor del cine iberoamericano. Son unos premios increíbles, donde el red carpet, bueno, no saben lo que fue, es enorme, cierran toda una calle en el centro, fue en el Teatro de la Ciudad. Ah, qué hermoso. Pero es un red carpet espectacular, o sea, mide creo que 150 metros el red carpet. Y bueno, pues qué mejor lugar para poder ver todos los looks que se presentaron anoche. ¿Quién desfiló ahí? No, bueno, pues, bueno, llegó Gael García, que llegó muy guapo. Está muy guapo. Es guapísimo, amiga, él la verdad me encanta. Siento que cada vez se pone más guapo. Porque aparte ya se quitó el look este desgarbado. Sí, de su película Rudo y Cursi, se quedó como enganchado un tiempo en ese look. Está más preso ahora, o sea, como más alineado. Más alineado. Más alineado. La verdad que sí, iba muy guapo anoche. Y pues nada, tenemos algunas imágenes porque quiero aquí cortar tela de... Venga, venga, sí. Echar chisme. Vamos a darle. Echar chisme con ustedes. Tenemos la primera imagen. Aquí está Javiola Guajardo. Ella también tenía calor. Ella es la mejor vestida. Ella también tenía calor. Ella, ya con eso nos quedamos, muchas gracias. Vámonos al dron. No, yo quiero preguntar. ¿La podemos volver a ver, por favor? ¿La podemos volver a ver? ¿Podemos ver a Javiola Guajardo? Qué impresionante. Yo te quiero hacer una pregunta así como dama. ¿Se puede poner un escote tan pronunciado en una gala? ¿Sabes qué? Sí se vale. Tienes que tener mucho cuidado. A ella creo que se le pasó un poco la mano para una gala. Tienes que tener mucha pechonalidad. Mucho gusto. Carlos Arenas. Mucho gusto. No, pero te voy a decir una cosa. No, se ve guapísima. La verdad que se le ve un cuerpazo y sin duda cuando tienes un cuerpo así tienes que lucirlo. Se ve padrísimo. No, la neta. ¿Qué no le pone palomita? Yo sí le pongo una super paloma. Para mí. Sí se ve espectacular. Está preciosa y creo que se puede poner lo que sea, pero yo creo que para tener un escote tan pronunciado hay que tener menos pecho. Eso definitivamente se le ve muy bien, pero para una gala, para un red carpet, sí tienes que tener un poco menos de pechonalidad para poder usar un vestido de esos. Porque sí, aparte, cuando vas caminando en un red carpet, pasan de repente accidentes, ¿no? Entonces, mientras más puedas evitarlo, pues mejor. Y se ve preciosa, ¿eh? Se ve divina. Todo el mundo estaba esperando un accidente ahí, créemelo. Todo el mundo estaba esperando que se volteara, que se vea algo. El movimiento rápido para ver. Acá, acá, acá. Sí, no pasó nada. Acá, acá. ¿Qué se pasa que tú vas a venir conmigo en el próximo red carpet? Vas a ser el que cuida los accidentes. Invítame. Ya estás. ¿Seguro? El próximo vas conmigo. Eres terrible. Es tremendo. ¿Qué va a decir la vecina? Cuidado a las estrellas. Y eso que estamos en invierno, ¿qué va a pasar cuando sea verano contigo? En verano, bueno. No, bueno. Puente y mavera. Vamos con la próxima. Vamos con la siguiente imagen, que es Jimena Romo. Jimena Romo. Mira, ella está ahorita muy en tendencia en los colores metálicos. Me gusta mucho estos como toquecitos de cristales de Swarovski que tiene el vestido. Está muy elegante, me parece la verdad muy adecuado. Mira qué linda, guapa. Me hubiera gustado otro tono de lipstick, la verdad ese morado creo que no le va y al ser un vestido blanco de repente lo que más le resalta es la boca, entonces, pero no bien, ¿me entiendes? Si hubiera sido tal vez un rojo o algo, le quita atención al vestido que es muy bonito. Oye, Pau, ahí ella también lleva un escote pronunciado, pero está como más tapadito, está más discreto. No es el red carpet, no es Victoria's Secret, no es la pasarela de Victoria's Secret, tú nada más estabas fijando en el escote, Carlos. Yo porque como criticaron a la señorita ya hace rato. No, no, no la critiqué, dije que está espectacular, pero a lo mejor. Pero lo que voy es que a lo mejor ya están pensando, no me voy a poner un escote. Ella también trae un escote muy bonito, pero no está tan ándale. Más discreto. Y sabes que muchas veces menos es más, ¿no? Hay veces que también hay que dejar un poquito a la imaginación. Esa es mi frase, ¿eh? Esa es su frase. Menos es más. No, hay veces que tenemos que dejar un poquito a la imaginación, ¿no? Y no salir ahí con nosotros. ¿Quién es la siguiente? La siguiente es Marta Cristiana, que bueno, Marta Cristiana aparte se viste espectacular. Se viste espectacular. Ella, bueno, es modelo y realmente lo que se ponga, Marta Cristiana le queda perfecto. Sabe caminar en un red carpet. Tiene muchísimo porte, sabe caminar perfectamente bien, sabe usar un vestido, sabe vestirlo, ¿no? Tal cual, sabe vestir el vestido, sabe lucirlo. Y lo que se ponga Marta Cristiana, la verdad que siempre es espectacular. Está muy de moda, bueno, ahí nos está enseñando su tatuaje. Discreto, ¿eh? ¿Qué tal? Discreto el tatuaje. Es que ya viste, hay quienes enseñan escote y hay quienes enseñan tatuaje. Es una muy buena combinación también. Es una muy buena combinación. Está muy de moda ahorita en los red carpets usar cinturones y cinturones metálicos. También lo vi en otro vestido rojo que me gustó mucho. Así es que de repente atrévanse a combinar ese tipo de cosas. Nos dices, ¿cómo me voy a poner un vestido de gala con un cinturón? Y claro que se vale y está muy de moda y aquí Marta Cristiana nos dio un gran ejemplo. ¿Tú qué te pusiste? Yo que me puse, luego te enseño en mi teléfono a la pata. ¡Achis, achis! ¡Achis, achis! Oye, ¿y los hombres qué onda? Los hombres, fíjate que grata sorpresa, porque por lo general los hombres van a veces más fachosones o no lucen tanto. En esta ocasión creo que los hombres lucieron mucho, le echaron ganitas, me gustó mucho. Iván Sánchez, para mi gusto, fue el mejor vestido. Me encantó que llevaba, además de su smoking, llevaba una corbata de terciopelo que se le veía increíble. No era de... mira, aquí lo estamos viendo. Ay, no, él se puede poner lo que se le pegue la gala. Sí, lo que quiera, lo que quiera. Iván, 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 puedes ir en pijama si quieres. Me encanta, vi mucho terciopelo anoche en el red carpet, lo cual es definitivamente una de las tendencias más fuertes ahorita. Pero me encantó el toque de su corbata, me gustó que se atreviera... Diferente. Exacto, me gustó que se atreviera a que no sea de moño y que fuera una corbata completa, pero de terciopelo. Con ese toque le dio toda la diferencia y para mí fue el mejor vestido de... Qué guapo hombre. Sí, es muy guapo. Oye, a mí la que me comentaron que iba guapísima, Ana de la Reguera. Ana de la Reguera fue mi favorita. Iba impresionante, ¿no? Creo que nos iban a buscar una foto, sí, sí la tenemos. Es espectacular. ¿Fue mi look favorito de mujer? Mira el escote, te estoy diciendo. Sí, sí hubo una tendencia de escote esa noche. Yo tenía que haber estado... Pero mira qué diferente, porque ella no tiene tanto pecho como la otra y sí se ve distinto. Pues es que ahí ya hacen gustos. ¿A ti qué se gusta? A ti lo que te gusta es el gusto. Yo soy versátil, muchachos. Pero se ve guapísima. Guapísima, Ana es muy, muy guapa. Es muy elegante, es muy glamurosa y como lo que les decía, ella iba también vestida de terciopelo. Muy guapo, muy elegante, iba con unas joyas de Bulgari que aparte se le veían divinas. Oye, el lipstick se le ve increíble, como que el contraste. Pero viste la diferencia de que sea morado a que sea un rojo, te resalta, pero para bien, el morado la verdad no me gusta. Quiero su vestido. Está precioso. ¿No me quieres dar de intercambio de Navidad el vestido? Ya estás. ¿Sí? Te lo voy a traer de regalo. Yo te doy, tú me das el vestido y yo te mando con Mauricio y con Luzma que tiene algo importante. Buenísimo, vamos con ellos. Mauricio trae un escote. Muchísimas gracias. Vamos con Mau y con Luzma. Gracias. Gracias.